Tú dices que no me amas, pero extraño, no es mi caba. Si ya estás con otro, no respondo y te veo. Que ella no piensa en mí, mírame al asado, que no te creo. Tú dices que no me amas, pero extraño, no es mi caba. Pero tú dile a él que antes que todo yo fui primero. Si ya estás con otro, no respondo y te veo. Que ella no piensa en mí, mírame al asado, que no te creo. Tú dices que no me amas, pero extraño, no es mi caba. Pero tú dile a él que antes que todo yo fui primero. Que todo esto es la mala que hubo que aprender. El cenizero lleno, no puedo aprender y todavía no olvido nada. Te lloraba en mi almohada. Cuando le das con chingar, nada la extiende. El cariagir a la comisión, venía en el mueble. Los ojos no mirados. Pedía más y esperaba. Dime si él te lo hace como yo. Si mi nombre en tu piel, malvado se quedó. Dime si él te lo hace como yo. Si mi nombre en tu piel, malvado se quedó. Si ella está con otro, no respondo, yo te veo. Que ella no piensa en mí, mírame al asado, que no te creo. Tú dices que no me amas, pero extraño, no es mi caba. Tú dices que no me amas, pero extraño, no es mi caba. Tú dices que no me amas, pero extraño, no es mi caba. Tú dile a él, que antes que todo, yo fui primero Esto es Kevin y Jay Remix